Las dos orquestas que conviven la seva música igual Cada día La lema muy fuerte, la primera, las dos que os acompañan cada día maravillosa la nuestra música Antochosos atrás, Cristina Lamao y Jorge Valdés Ven ahí, nos gusta aquí, nos gusta yo Ven Siempre, siempre Todas las dos compañeras Hacen filmación de diario